Seré tuyo por esta noche Prepárate bebé porque hoy yo quiero comerte toda Y de las amigas yo te beso toda Grate conmigo y la espiché va toda Muy bien Vamos a ir a la conferencia Antes del clásico Bien, bienvenido a todos Vamos a empezar con preguntas ahora Le dará a Oliver a sus primeros minutos en cancha Le mostrará que es el jugador adecuado, el Kike Tras la llegada de Salazar del Jaique 0-4 Si no, tiene muchas ganas de ver una acción ¿Qué espera de su debut frente a Peñarol? Le mostrará que es el jugador adecuado ¿Cómo se prepararon para el próximo partido Contra Surreal y Club Atlético de Peñarol? Estamos listos No nos preparamos No responderé más preguntas Marichal tiene goles clásicos también Es a dar En el parque jugamos La última vez en el parque ganamos Ahí, el parque está de fiesta ¿Qué pasa Arias? Qué lindo, qué lindo El gran parque central El pifo palchino rochete Rochete, Leandro Bezano, Jovián Noguera, Marichal Cándido La Quintana, Salazar, Ginela Federico Martínez, Gastón Pereiro y Ignacio del Polo Ramírez Qué cuadro Los dirigidos por el señor Diego Mateos Alias Búa Mirá la Quintana ahí Enfrentándose a sus ex compañeros Por el otro lado tenemos a Randall Rodríguez al arco Mateos Aguirre Agra y Hernán Menos y Jonathan Raco Valentín Rodríguez Rodrigo Sarabia Omechenko Carlos Sánchez Kevin Méndez Oscar Cruz Y Abel Hernández Última erenga ahí Se lo está dando Randall Mirá Randall dando la erenga para Peñarol Y se quemó menos de la se habla Se mueve, se mueve Bien Fede Nada, nada Camilo Ginela Fede Martínez Ahora Gastón Pereiro Pereiro con el colo ¡Va el colo! ¡El colo! Dale colo Errán todos los partidos que quieran El clásico no podés errar El chino El chino Bien Marichal Y nos fuimos Ahí tiene espacio libre para ir Pereiro Ay, lo cerró Minos y Justit No te puedo creer No pasa, no pasa Lea No pasa Valentín Bien Leandro Ay, no podemos salir Bien Leandro Tranquilo, tranquilo Eso, salimos jugando Dale, dale, dale Camilo Ginela Mira para el Fede El Fede con Pereiro Pereiro con Rodrigo Salazar Salazar que Abre muy bien Salazar Para el colo El colo para Pereiro ¡Pereiro! Tapó Randall Tapó Randall Rodríguez No te puedo creer El córner Aquí está Noguera ¡Noguera! ¡Gol! ¡Noguera! Fabián El Kaiser Noguera Noguera Que bien Fabián Ganando por las alturas Como de costumbre Nada para hacerlo El Randal No le voy a hacer nada Salió Mario Mechenko Aprovechó el error El error De Fabián Novera Excelente 1 a 0 Vamos, vamos Ahí Chabal Tiene el balón Tiene el balón Salazar Salazar para Pereiro Que bien Ay, que buen pase Salazar Bien Pereiro Rodrigo Salazar Uff Bien Rodrigo Tremendo Salazar Que bueno que es Lo metí muy bien El colo lo vio Y tiene campo fértil El Fede Para meter pata como el Alife Alife Bien Fede Ginela No te puedo creer Ganamos Eso ¿Qué pasó? Tiro libre Tiro libre Para nosotros Pasó de todito ahí ¿Y quién le prende? Gastón 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 Pereiro Va a prender Va Pereiro Y no bajó nunca Ahí está Noguera Noguera Qué mal que salió Randall Noguera Dos goles de Noguera En el clásico Qué hombre Fabián El Kaiser Noguera Qué mal que salió Randall Qué bien que ganó Noguera Dos a cero Dale Dale Bien Salazar Abel El chino El chino Rochette Le impide gol A Abel Hernández Bien chino Excelente chino Tranquilo 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 Acá lo metiaste Metiaste la mae Ay Qué mal Ay Que se pone nervioso Valentín Dos a cero Primer tiempo Bien 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 A no aflojar A no aflojar Hay que seguir Hay que seguir Vamos Segundo tiempo Opa Están pegadores La Quintana La Quintana Qué patada Metió la Quintana Es corner No fue nada No fue nada No fue nada Fue sin querer Nada 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 Se apuró Abel Entra el jique Olivera La Quintana La Quintana La Quintana La pasamos Por la izquierda Para que encare Para adentro Alí Quique Primera pelota Alí Quique Tiene campo fuerte Alí Quique Alí Quique Alí Quique Gana La Quintana Con el Quique Tiene Quique Olivera Va a pegarle Al arco Randall Entró el cepillo González Por Gastón Pérez Y ojo Donde ha otro Gol Noguera Va a ser Hat-trick De Noguera Es mano Es mano Si, si Iré a pegar La Quintana Iré a pegar La Quintana Va la Quintana Golazo Golazo De la Quintana Que golazo De la Quintana De tiro libre No, no, no Tremendo ¿Quién fue? Fue Elzi Tremendo la Quintana Como Bate ese tiro libre El primer gol De tiro libre Inatajable Para Randall Inatajable Para Randall Golazo Golazo Cuando no sale Campeón Esa figura Que da Asilidad Yo que soy De nacional Que los malas De caer En la vida Aunque no Salga Campeón No Andar Luquitas Morales No fue Nada Aplausos Para Charlie Aplausos Al arco Le pegó Jugadísimo Lo único que hace Gol de tiro libre Es La Quintana Ginela La Quintana El cepillo A Lucas Morales Y tiene Campo fértil Luquitas Morales Va Morales El Quique Olivera No Se lo comió El Quique Se lo comió El Quique Olivera Otro corner Al corner Va para Novera Quien es El Quique Olivera El Quique Quiero un gol El Quique Afuera O Rodrigo O Rodrigo Salazar Con su Fun Nacional Nomás Se ganó El Clásico De Clasura En la apertura Lo perdimos Recién estábamos Conociendo a los jugadores Nuevos planteamientos Tácticos Ahora se ganó Ahora se ganó Y se dominó Con golazo De La Quintana Incluido Muy bien Rodrigo Salazar Consolando a Lucas Hernández Noguera Consolando a Lucas Hernández Que viene el gol Dos de Noguera Y uno de La Quintana Para ganarle a Peñarol El desempeño Olivera Fue una desilusión No dejó Una buena impresión En su primer partido Que opinás Del debut Tan decepcionante Y no es fácil Adoptarse Un nuevo equipo Recién está Conociendo A los compañeros A ver Tranqui Desempeño De Salazar Que no fue bueno En una fase De adaptarse Un buen equipo Para mí Jugó bien Salazar Con dos goles Para asegurar la victoria Noguera Se convirtió en el héroe Del partido Que opinión Tienes al respecto Y Fabián Una actuación impresionante De Fabián Tremenda Noguera Muchas gracias Confío en que le vamos a ganar De hacer Rorario 4 a 0 Gol del Colo Dos del Colo Dos del Colo Uno de Ginela Y uno de El Fede Martínez Bien Colo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!